Hola, hoy vamos a hablar del ataque 6 contra 5. Mi amigo de Portugal, Rui Carvalho, me pidió que publique algún vídeo, así que voy a unir dos ideas. Le voy a dejar los vídeos para que pueda copiar y también una pequeña guía para que si quiere construir sus propios ataques 6 contra 5, lo pueda hacer. Hay diferentes tipos de 6 contra 5, uno por la exclusión de un jugador del equipo rival y otro también por la exclusión de un jugador del equipo rival. Uno del nuestro, pero nosotros sacamos el arquero para poder tener ventaja. Bueno, vamos a ir viendo diferentes situaciones de 6 contra 5 de los partidos que he analizado. Van a haber movimientos con un pivot, con dos, con alguno que va a jugar con dos pivot pero inicia afuera. Situaciones de cruce, cambios de puesto, ataques directos, ataques con movimientos previos. En este caso un pivot que está afuera, de lateral izquierdo y va en doble pivot. Traté de que el resumen tenga muchas variantes para que el que quiera copiar tenga diferentes opciones. En este caso dos pivots abiertos. Carabatich ahí parado tratando de fijar, aunque es capaz también de lanzar en un paso. El que tenga un jugador así que es capaz de resolver en un paso, la verdad que es increíble. Un poco de ataque directo. Hablo poco porque acá las imágenes hablan por sí solas, por lo cual para el que quiera copiar tiene diferentes opciones. Una jugada con bloqueo. Aunque muchos hablan de que las situaciones con bloqueo en uno más son un poco arriesgadas porque a veces los árbitros tienen la tendencia a ayudar un poquito a la defensa porque está uno menos y a veces hacemos movimientos de bloqueo y nos pueden llegar a cobrar faltas de ataque. Por lo cual hay que estar muy atentos también en ese detalle. Bueno, ya vimos la primera parte para el que deseaba copiar. Ahora vamos a tratar de construir un poco el C contra 5. Yo elegí algunos ítems para charlar. No están todos los de mi lista porque si no sería muy largo el video. Por lo cual vamos a ir rápidamente viendo cada uno de los puntos. Acá hay que empezar a tomar decisiones para elegir qué tipo de C contra 5 queremos. Bueno, la primera cosa que tenemos que decidir es si queremos un juego abierto, cerrado o libre. Obviamente el juego abierto nos da muchas más opciones. Cerrado se está utilizando poco y es muy analizable, digamos. Y el libre, bueno, es sin sistema y los jugadores deciden, ¿no? Ahí tenemos que tener jugadores inteligentes que sepan atacar los espacios y a partir de ahí poder crear las superiores numéricas. Bueno, vamos a ir viendo ejemplos. La idea es que ustedes vayan tomando decisiones en este camino para ver qué tipo de C contra 5 quieren, ¿no? Yo simplemente doy ideas y cada uno va decidiendo. Bueno, otro ítem que tenemos que decidir es la posición de nuestros jugadores en el campo. En esta primera parte me enfoqué sobre todo en el pivot. Si voy a jugar con un pivot, con dos, si están fijos, dinámicos, dónde se ubican, si empiezan en su posición o vienen de otra. Y otra cosa importante de la disposición de los jugadores del campo, a veces los hacemos mover algunos y van a otras posiciones y tenemos que observar si saben jugar en esas posiciones nuevas que están tomando, ¿no? Posición de los pivots. Bueno, acá vamos a ver ocho ejemplos. Voy a tratar de ir lo más rápido y hablando lo menos posible. Puse cuatro ejemplos de ataque con un pivot solo y cuatro con dos pivot. Con dos pivot hay muchos más ejemplos. Yo puse solamente cuatro, pero es simplemente para ver que con la posición del pivot, jugando con uno o con dos, ya nos da un montón de variantes para poder crear nuestros ataques ahí contra cinco. Vamos a empezar a ver ejemplos. Este inicia con el pivot lejano. Este inicia con el pivot cercano. Con un pivot dos, tres cercano. Con cada posición del pivot ustedes pueden ir creando los ejercicios que quieran. Yo lo que quería demostrar es que a veces nos centramos en un movimiento, una jugada porque no sabemos qué hacer y parece que no existen más cosas que eso que hacemos y podemos ver que hay un montón de variantes. Acá con dos pivots abiertos. Para el que quería copiar, acá también tiene más variantes. Después vamos a ir analizando según la posición del pivot, qué es lo que podemos hacer, ¿no? o qué posibilidades nos deja. Eso ya es un análisis un poquito más profundo que pueden ir haciendo. La idea de este video es demostrar que también se pueden crear un montón de movimientos, ¿no? A veces tenemos ya nuestra jugada preferida o ya armada y tenemos muchas variantes acá. Bueno, tenemos que decidir si vamos a jugar con unos pivots estáticos tratando de ganar la posición o pivots dinámicos que se desmarcan. Bueno, un ejemplo de pivots estáticos. En este caso, el lateral derecho que pasa al central entra a la posición de pivots y ya se quedan fijos. Seguramente, el tener los pivots estáticos o tratando de ganar la posición es mucho más fácil de decidir para este lateral que viene para el medio, ¿no? Como siempre, tratamos de poner un ejemplo. Un pivot dinámico o que se desmarca es una acción parecida. El lateral derecho entra entre 1 y 2. La pelota va al central, después va al lateral izquierdo y en ese momento, el lateral derecho que estaba entre 1 y 2 va para el centro y el pivot que está 2-3 va 1-2. Obviamente, en este caso desde mi punto de vista dos cosas importantes a analizar es, obviamente, la clase de pivots que tengamos y también si nuestros jugadores son capaces de pasar a, por ejemplo, en este caso a un pivots que se desmarca, ¿no? Porque el pivots puede ser muy bueno desmarcándose pero capaz que después no tenemos quien le pase la pelota bien justo o precisa. Entonces, bueno, son dos puntos a analizar. Si vamos a jugar con dos pivots ¿vienen de su posición o vienen de otra? Bueno, vamos a ir directamente al ejemplo en este caso están en su posición ya y en este caso vienen de otra posición el segundo pivot está al centro pasa la pelota 7, que es el otro pivot, salen punto de apoyo y después se marca 1-2 lateral izquierdo ataca al centro y este pivot va dentro hace un apoyo ahí con el otro pivot va dentro y esto se ve también bastante muchas veces o está en el lateral izquierdo o está en el centro ese segundo pivot que queremos que juegue y después se mete a 6 metros Si todos los jugadores saben jugar en todos los puestos o al menos si vamos a hacer cambiar un jugador de puesto si es eficaz, ¿dónde va? Voy a ir directamente al ejemplo que se va a ver mucho más fácil Va a circular al extremo Ok, voy a hacer un stop acá El número 3 era el lateral izquierdo Entonces este jugador en esta zona es eficaz lo hemos trabajado A veces hacemos algunos movimientos donde nuestros jugadores cambian de posición y también tenemos que ver sobre todo una situación de 6 contra 5 que es muy importante si este jugador está acostumbrado también a tirar de estas zonas y si es eficaz Capaz que no es algo que se hace habitualmente un movimiento de este tipo hay otro tipo de movimientos pero bueno, nada es para también tener en consideración Bueno movimientos previos o ataques directos seguimos con las selecciones esta es una lista y ustedes tienen que ir eligiendo vamos a hacer una combinación previa o vamos a atacar de manera directa en este cambio hicieron un cambio de puesto cruce atacar y a partir de ahí definir o podemos atacar de manera directa por ejemplo en este caso el central atacó el espacio y a partir de ahí decide jugar la pelota para un lado para el otro bueno o definir el mismo el que toma las decisiones es capaz de lanzar pasar o penetrar y en este caso me voy a ir a dar un ejemplo de muchos años atrás tenía un equipo y tenía un central que era bueno que era bueno tomando decisiones hacíamos este movimiento ponía el lateral izquierdo al centro y el central acá hacíamos un cruce en ese momento el pivot que estaba 1-2 pasaba 2-3 la idea de este cruce era llevarlo lo más afuera posible para crear mucho espacio acá en 3 contra 2 de la otra parte cruce pasaba y a partir de ahí se genera un 3 contra 2 ¿qué pasó? pasaron los años cambió el central y ese movimiento ya no funcionaba entonces ¿por qué? porque el central tenía otra característica este mismo jugador hacíamos el mismo movimiento que anteriormente vimos y no funcionaba entonces simplemente cambiando el movimiento a esto que es muy simple que es abrir espacio y utilizar bloqueo para penetrar y jugar funcionó mucho mejor muchas veces nosotros los entrenadores tenemos nuestra jugada preferida pero puede ser que cambien los jugadores y ese mismo movimiento no funciona y creemos que la culpa es del jugador y como en este caso la culpa era mía porque yo me tenía que adaptar rápidamente la característica de en este caso mi central que era el que tomaba las decisiones que tenía otras características diferentes no es ni mejor ni peor diferentes entonces por eso digo que bueno hemos hablado del modelo de juego en unos videos anteriores y del conocer a nuestros jugadores y que nosotros nos tenemos que adaptar totalmente todo el tiempo a ellos bueno iniciamos atacando a nuestro jugador más fuerte o el que queremos que tome la decisión o creamos juego para liberarlo en este caso Mikel Hansen ustedes que prefieren que este jugador inicie atacando para resolver él o crear su peda numérica o prefieren hacer un movimiento más lejano o que inicie atacando otro jugador para cuando venga la pelota acá este jugador pueda resolver si se puede con mucho más espacio obviamente que a este nivel hay cosas que por ejemplo yo no puedo copiar Mikel Hansen está parado y él es capaz de en un paso hacer todo lanzar pasar penetrar si quiere seguramente que hay cosas que del alto nivel en mi caso yo no puedo copiar bueno acá vamos a hablar si el portero contrario puede condicionar nuestro ataque es otro sistema que estoy trabajando porque he visto muchos muchos partidos y doy un ejemplo muchas veces se hacen movimientos de ataque llega por ejemplo la pelota al extremo se lanza y tenemos un portero que es muy bueno atajando los extremos y el movimiento es bueno los pases son buenos se llega a lanzar libre en este caso el extremo podría ser de cualquier posición y no es efectivo muchos me dirán bueno si el movimiento es bueno y el jugador tira solo hay que trabajar debería trabajar en este caso más con el extremo o cambiarlo o bueno pero puede ser que en una liga normal como yo le llamo haya un arquero que es muy muy fuerte de los extremos por ejemplo entonces podríamos pensar en hacer algún movimiento de ataque para penetrar por el centro o jugar con los pivots y tirar por el medio es otra idea para pensar de mi lista digamos y la comparto porque capaz que a alguno le haya pasado lo mismo que tiramos siempre en una posición pero ese arquero es muy fuerte o del extremo o del pivot o lanzamientos de 9 metros puede ser otra cosa un portero muy bueno parando 9 metros muchos movimientos de ataque se hacen para que venga un lateral a tirar entonces podemos pensar que en cambiar ese movimiento o ajustarlo por si no funciona siempre un plan B es bueno bueno otras decisiones para tomar en el 6 contra 5 sin arquero por donde tratamos de finalizar la opción 1 es por la zona más aleja del cambio la 2 por donde encuentro espacio y ahí organizo el cambio en el 6 contra 5 sin portero quien cambia otra decisión para ir tomando acá deje 3 opciones un jugador ya preestablecido el jugador más cercano a la zona de cambio o los jugadores deciden quien viene a cambiar por la zona cuando cambia si vamos a cambiar en un momento ya preestablecido o el jugador evalúa el momento de venir al cambio si no funciona cambio todo o parcialmente a ver muchas veces nuestro ataque no funciona cuando hacemos el análisis y hay que ver cuál es el problema en este caso el ejemplo es abrir espacios para después definir es el primer ejemplo que habíamos visto para después definir 3 contra 2 en esta zona pongamos que esa situación de 3 contra 2 la resolvemos bien pero tenemos un equipo que se adapta y no nos deja por ejemplo hacer este movimiento bien pero este 3 contra 2 funciona bien entonces lo que yo pienso podríamos cambiar por ejemplo el inicio del juego en este caso es un cruce central con lateral izquierdo el pivote está 2-3 y se va a desmarcar 1-2 y volvemos a la misma situación de 3 contra 2 o volverla para el otro lado obviamente muchas veces los movimientos no funcionan parcialmente o capaz que nos tienen estudiado y nos bloquean el inicio hay veces que no hace falta cambiar todo el movimiento sino simplemente una parte o cambiar o iniciar de manera diferente ya con eso podemos sorprender al rival y por último un bonus 7 contra 5 analicé 7 partidos para hacer este video y bueno me encontré con un 7 contra 5 por lo cual me pareció muy interesante publicarlo ya que venía en relación al tema que estábamos hablando acá simplemente son dos ataques pero bueno me pareció como dije anteriormente interesante agregarlo como un bonus están los dos pivots jugando por el centro y se ataca por un lado o para el otro hay superioridad numérica por lo cual es otra opción no es la más común pero también estaría bueno pensarlo qué beneficios nos podía traer ¿no? y como para también romper un poco el patrón de lo que se hace generalmente bueno he tratado para el que quería copiar dejarle muchas variantes hay como 30 más o menos y una pequeña guía para el que quería crearse sus propios movimientos en la guía obviamente faltan otros puntos que yo tengo pero si no el video se hacía muy largo y un poco aburrido he tratado de ir lo más rápido posible así que nada dejen en los comentarios si prefieren crear o copiar si hay algunos puntos de la parte de crear que les gustó más o que no tenían en consideración si creen que hay algún punto que es importante y no lo incluí eso también estaría bueno yo tengo 4 o 5 puntos más que no incluí pero bueno trataba de hacerlo más importante así que nada suscríbanse al canal y podemos seguir charlando de balón mano gracias